Este es el arándano o bilberry, un fruto originario de Europa que llegó a Norteamérica con los primeros colonos. Chile comenzó a cultivar arándanos hace pocos años y ya se ha transformado en el principal productor del hemisferio sur. Pero la mayor parte de la producción nacional se basa en variedades que han sido generadas especialmente en Estados Unidos y Europa. 6.000 toneladas produce Chile actualmente por año que representan 30 millones de dólares en ventas. Dos empresas privadas y una universidad se han embarcado en un ambicioso proyecto de desarrollo genético, la creación de un arándano chileno. Desarrollar una especie de frutícola es un gran desafío que requiere de la suma de muchos esfuerzos. Con este objetivo, la Universidad de Talca, junto con la exportadora Valle Maude y el vivero Master Plan Sur, conformaron un importante consorcio tecnológico. De los 680 millones de pesos de costo total del proyecto, Innova Chile aportó cerca del 50%. Este proyecto lo partimos hace dos años. Hicimos con el profesor Peter Caligari, que es el mejorador genético, una gira por distintos programas de mejoramiento de Estados Unidos. Recogimos técnicas, contactos y actualmente estamos haciendo algunos cruzamientos ya en terreno. La coseta del arándano en Chile se concentra en enero y febrero, cuando es invierno en los grandes centros de consumo de Norteamérica y Europa. Aprovechando esta condición, la producción chilena ha crecido explosivamente. Ahora, la creación de un arándano chileno especialmente adaptado a nuestro suelo y nuestro clima, podría darle un nuevo fuerte impulso a esta industria. Vamos a tener instalada en Chile la capacidad para generar variedades y no vamos a depender exclusivamente del material que nos entregue los centros de investigación norteamericanos europeos. Por lo tanto, vamos a poder seguir haciendo viable la producción del arándano en mediano y largo plazo. La investigación científica puede hacer grandes aportes a la agricultura y a la industria alimentaria chilena. Mejor productividad, menores costos, más empleo, mayor bienestar para las regiones. Innovar hoy es tener mejores cosechas mañana. Innovar hoy es tener mejores cosas nellebles. Gracias por ver el video.